Saludos mi gente, este es Luis Federico Ortiz desde Puerto Rico. Para expresarte mi agradecimiento, estoy muy feliz porque el campamento hoy tuvo una audiencia enorme como nunca. Y esto se debió a este junte que Dios puso en mi corazón hacer y él accediera con Sergio George, dos productores de gran altura, de diferentes tiempos, con diferentes visiones de lo que era el mercado en mi tiempo y lo que es el mercado en el tiempo de Sergio, y cómo nosotros podemos unir estas experiencias para de alguna forma motivar a los jóvenes empresarios. Creo que se logró un conversatorio de altura. La pasamos muy bien, compartimos muchas cosas, anécdotas, ¿Qué pasa? Hubo un gran problema con Zoom. Muchas de la gente no pudieron entrar. No sé si fue por el tráfico porque entraron mucha gente, pero hubo un problema, hubo un problema con Zoom y muchos no pudieron entrar. ¿Qué voy a hacer? Como yo grabé el campamento, grabé el conversatorio, voy a editarlo, voy a prepararlo bien bonito, un par de días, denme un par de días y lo voy a subir. Lo voy a subir a mi canal de YouTube para que ustedes lo vean ahí gratuito, disfruten de ese momento histórico que fue el compartir con Sergio George, gran amigo, gran compañero, gran colega y un gran profesional. Quiero darle las gracias a los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, las redes, periódicos, televisión, toda la gente que se hizo eco de estar presente y desearme cosas buenas y evidenciar. A los medios de comunicación internacionales también, muchas gracias. Quiero darle las gracias de forma especial a todos los artistas, compañeros y amigos que me dieron el espaldarazo, que me desearon mucho éxito, muchas cosas bonitas. El día de ayer fue un día muy emocional para mí porque estamos tratando de hacer cosas serias en esto. La vida no es todo un relajo, la vida se compone de gente profesional con contenido que tengan un compromiso de hacer. A todos los estudiantes, a todos los amantes de la música, melómanos, etcétera, 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 alrededor del mundo que se hicieron parte de esto, de este conversar de dos profesionales de diferentes épocas en el área de la producción y en el área empresarial, con, de repente, diferentes puntos de vista, pero sí con un denominador común y es excelencia, disciplina y compromiso. Dios me los bendiga, los quiero un montón y hasta pronto. Bye, bye.